Nuestros profesores nos informaron de este evento que va sobre dirección y gestión de proyectos a nivel internacional. Es un concurso y en clase cuatro amigos decidimos juntarnos a hacer un equipo y por suerte ir a competir. Tenemos a Nacho Sánchez que ha estudiado diseño, ingeniería de diseño. A Albert Noguera que ha estudiado ingeniería electrónica y a Raoni Spiker que ha estudiado ingeniería informática. Es un grupo diverso que también nos ha ayudado a afrontar mejor los retos porque así tenemos más puntos de vista, mayores perspectivas y nos da mayor fluidez a la hora de encontrar ideas. La primera fase era hacer un examen que se presentaban todos los equipos que quisieran de España y era hacer un examen online. Ese lo superamos, nos clasificamos para la fase nacional y allí nos mandaron un caso a realizar nosotros en casa. Luego lo tuvimos que enviar de forma anónima, nos lo evaluaron, fuimos a Madrid a exponerlo, nos lo evaluaron también y luego nos pusieron un caso completamente desconocido que no sabíamos de qué iba al momento, a realizar al momento. Y eso también se evaluó. Se espera que sea un caso, por los años anteriores, que sea un caso como de rol, te van sucediendo cosas y depende de cómo tú actúes, te puntúan más o menos. Por ejemplo, te dicen, tú tienes estos recursos, si los malgastas, igual no puedes finalizar la prueba y te quedas fuera. Pues es todo, depende de lo que hagas, te dan una cosa o te dan otra información. Entonces, hay que ir actuando acorde a dirección de proyectos.